Ante la personería municipal, la familia de un recién nacido que habría muerto por presunta negligencia médica interpuso una queja formal. Se presentó ante mi despacho una declaración, ¿cierto?, bajo la gravedad de juramento, en relación con un hecho que sucedió en nuestra deshospital con el fallecimiento de un menor en el trabajo de parto. Digamos que desde la personería esa es como la función inicial que nosotros abarcamos, la toma de la declaración y posteriormente ya se remite a las entidades competentes. Llevé a mi esposa al hospital en trabajo de parto y me la devolvían para la casa. Me la devolvían el viernes, me la devolvieron dos veces en la noche, porque todavía no, que se iban hasta el domingo. Bueno, ya el sábado en la noche que volvimos, también me la devolvieron una vez. Ya otra vez por la noche ya me volví y la llevé y ya me la atendieron. Y ya el bebé me nació el domingo. Se le hizo toda la atención y la accesibilidad a todos los laboratorios y a la ayuda diagnóstica de la atención de la consulta de la maternidad. Hay que también anotar que el día 6 de octubre, que fue el décimo control prenatal de la materna, recibió una atención en hora de la mañana, donde se analizó unos casos del anterior parto de la materna, que fue hace 10 años, donde el médico registró en la historia que la última atención del parto fue una atención prolongada, que eso lo previnió mucho y se comentó durante la materna y delante del papá que esa atención sería mejor la atención con un especialista. Se le proporcionó en el cual la materna en ese momento estaba sintomática y no aceptó la remisión oportuna del especialista. La madre, que permanecía en gestación y que había acudido a varias valoraciones y controles prenatales, manifiesta que asistió en repetidas ocasiones al hospital Iván Restrepo Gómez, donde, según ella, los profesionales siempre le manifestaron que faltaba tiempo para el nacimiento de su bebé. Habla que empezó a buscar atención médica desde el viernes 6 de octubre, hasta que fue atendido su parto el día domingo 8, hacia la medianoche. El mismo 6 se hizo la primera consulta por el servicio de urgencias, la atención de consulta el 6 en hora de la noche, el 7 en hora de la madrugada y el mismo 7 en hora de la tarde, tipo 3 de la tarde, donde fue valorada por el servicio de urgencias, donde la atención creo que fue oportuna. La atención y el criterio de los médicos que atendieron el caso en el servicio de urgencias, pues se revisó los inovitales, la presión, no evidenciaron la ruptura de la membrana, no evidenciaron que había un criterio de parto activo, en el cual había pues la observación y la hospitalización del paciente y la remisión al centro de mayor complejidad. Lamentablemente el día 7, que volvió otra vez al servicio de urgencias, se presentaron pues anomalías durante la atención. Hay que mirar que la atención fue asistida por tres médicos y la reanimación del producto por tres médicos, donde hicieron todo el esfuerzo, todo, todo, más o menos 35, 40 minutos reanimando el producto y que lamentablemente pues no se logró como queríamos. Queremos que pues un médico nunca piensa en matar a sus pacientes. Yadía Ipaca, el gerente, el coordinador de los médicos, el coordinador de los médicos me ofreció 300 mil pesos, y ahí para acá todos los días ya atendiéndonos, si no atendían ya muy bien como lambiéndonos, ya el gerente me ofreció a un mercadito y todo. Yo vi que era como para que uno de pronto no puse a una demanda, alguna cosa así, estamos muy tristes y yo como papá no quiero que esto vuelva a suceder. La personería, como se sabe, tenemos pues la potestad disciplinaria sobre los servidores del orden territorial, es decir que desde la personería nos encargaríamos entonces de adelantar el procedimiento o investigación disciplinaria en relación pues con los directivos de la S-Hospital, sin embargo debemos tener en cuenta que aquí hay un aspecto técnico-médico que tiene que tratar es directamente el Tribunal de Ética Médica, que es la que se encargará entonces de adelantar pues esa investigación en relación pues con los médicos involucrados en el caso y los que eventualmente determinarán qué fue lo que sucedió realmente pues en ese caso.